de este 173 periodo de sesiones, que lleva por título la persecución política en Venezuela. Y agradecemos mucho a las organizaciones solicitantes de esta audiencia, Defiende Venezuela, CEPAS, Acceso a la Justicia, Provea, Civil y Derechos Humanos y otras, que hayan recurrido a la comisión para tener una audiencia sobre esta temática. Y damos la bienvenida al representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de Estados Americanos y a la delegación que lo acompaña. Vamos a distribuir el tiempo, tenemos una hora a nuestra disposición, de la siguiente manera. 15 minutos para los solicitantes, 15 minutos para la emisión permanente, luego vendrán preguntas para ustedes de parte del podio y luego tendrán cada uno de ustedes 7 minutos para una réplica. Antes de dar la palabra a los solicitantes, quiero presentar a los miembros de esta mesa. Me acompañan en el presidium el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva. Me acompaña también la comisionada Flavia Piovesan. Están con nosotros también el relator de Libertad de Expresión, el doctor Edizón Lanza, la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo, la doctora María Claudia Pulido. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, el primer vicepresidente de la comisión, y tengo el gran honor esta mañana de presidir esta audiencia. Sin más preámbulo, le doy hasta por 15 minutos la palabra a los solicitantes. Los escuchamos. Buenos días, comisionados, comisionadas. Mi nombre es Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, y junto a mis compañeras Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, Génesis Dávila, directora de FIEN de Venezuela, informaremos sobre la situación de persecución política agravada en Venezuela. A mis consideraciones han aportado organizaciones articuladas en una iniciativa denominada Diálogo Social, así como civiles y derechos humanos. Debemos resaltar primero que la política de persecución contra la disidencia y por el ejercicio de derechos no es nueva. Dicha política ha sido informada a la CIDH desde 2013. Está documentada por esta condición en sus informes, al igual lo ha hecho la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Desde 2015 hemos enviado información sobre al menos 12 patrones documentados de cómo opera la política de persecución del Estado en Venezuela. La prolongación de esta política en el tiempo ha traído graves consecuencias a los derechos políticos de los venezolanos y las venezolanas. Es imperativo recordar que la crisis de emergencia humanitaria en Venezuela tiene origen en la descomposición del poder político y el desmantelamiento de las instituciones, causando violaciones a los derechos políticos de la población venezolana, incluyendo el derecho a participar en elecciones libres, democráticas y auténticas. El gobierno fue creando un Estado paralelo, erosionando el legítimo, para usar el poder de forma abusiva y arbitraria desde el otro Estado, a través de figuras como, por ejemplo, los protectorados, que imponen autoridad en muchos estados del país donde fueron electos gobernadores de posición. Una asamblea nacional constituyente, convocada y elegida de manera fraudulenta, que desconoce el poder legislativo y que dicta leyes y decretos. Un poder judicial que ha ordenado la violación de la inmunidad de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional. Y un poder ejecutivo sustraído de una elección legítima que se someta a una soberanía popular. Estas son prácticas que comenzaron con el mandato de Nicolás Maduro, que no comenzaron con el manatolismo de Nicolás Maduro. Es una política aplicada desde hace largo tiempo durante los periodos del gobierno de Hugo Chávez. La política de persecución ha respondido a los fines de impedir la alternabilidad democrática en el poder político, empleando la fuerza coercitiva del Estado y las prácticas de control social. Lo cual es posible debido a la inexistencia de instituciones independientes y a una completa impunidad reinante en el país. Esto lo hemos denunciado en informes ya consignados a esta Comisión Interamericana, denominados Estocada a la Democracia, donde les explicamos a ustedes las causas de esta ruptura de la institucionalidad democrática y también consignamos posteriormente un informe denominado Deslave Institucional, que muestra cómo el rol o cuál es el rol que juega la Asamblea Nacional Constituyente para permanecer en el poder mediante abusos. Ahora bien, nosotros queremos destacar dos puntos específicos. El primero es que en los últimos meses esta política de persecución se ha agravado contra la Asamblea Nacional. Y esto no es casual. La Asamblea Nacional es el último vestigio de la institucionalidad democrática en nuestro país. Hoy en día, la totalidad de los diputados de la oposición ha sido víctima de algún tipo de violación a sus derechos. Y más de la mitad no puede ejercer sus funciones plenamente. Segundo, la persecución ha ido escalando, convirtiéndose en ataques cada vez más organizados y violentos contra diversos sectores de la sociedad venezolana y con mayor afincamiento a las comunidades pobres para sofocar las protestas. Como hemos acotado nuestros informes, la persecución ha traspasado los patrones de la intimidación y el uso de algunos procedimientos legales para practicarse de forma sistemática a través de las detenciones arbitrarias y separaciones forzadas, como ha ocurrido contra periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sindicales, gremiales y estudiantes. Igualmente, ahora es una práctica frecuente la tortura y la muerte en custodia, como ha sucedido en los casos del concejal Fernando Albán y el capitán Acosta Arevalo. Los ataques han sido más masivos en barrios populares de varios estados del país a manos de las FAES y otros comandos de las Fuerzas Especiales de Seguridad recientemente creados. Cabe destacar que la FAES, que desde 2016 casi 18 mil personas murieron a manos de las Fuerzas de Seguridad en Venezuela en situaciones de resistencia a la autoridad, donde la oficina de la Alta Comisionada ha indicado que muchas de estas muertes violentas pueden constituirse en ejecuciones extrajudiciales. Estos señores comisionados y comisionadas han pasado a plena vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas y de la Comunidad Internacional, que en efecto está preocupada por el sufrimiento de millones de venezolanos y venezolanas sometidos a la peor crisis económica, social, humanitaria, jamás experimentada por un país en tiempos de paz. Los sistemas de protección, tanto el sistema interamericano como el sistema universal, se encuentran en una alerta y un mandato histórico de activar todos los mecanismos creados para responder de manera eficaz y oportuna a la protección de derechos humanos de todos los venezolanos y las venezolanas con la mayor premura, con la mayor firmeza, cuando el gobierno que los viola no tiene legitimidad y tiene bajo su control el Estado y el poder político a su ventaja. Con esto queremos reiterar que cualquier solución a la severa crisis venezolana pasa por la restitución de los derechos políticos de los venezolanos, en el sentido más amplio. En particular, garantizar el derecho a la participación a elecciones libres y justas, para lo cual requerimos una restitución plena de los derechos políticos. Es la manera más rápida de restituir la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Buenos días, mi nombre es Laura Lousa, fundadora y directora de la ONG Acceso a la Justicia, que se encarga de monitorear el sistema de justicia venezolano y su Estado de Derecho. Es por esta comisión bien conocido, porque lo hemos denunciado repetidamente, que el Tribunal Supremo de Justicia, en vez de ser un órgano garante de la Constitución y los derechos humanos, es un órgano represor. Sus prácticas de persecución, instauradas sobre todo desde 2014, en que hubo masivas protestas a nivel nacional, se han incrementado de manera importante, a partir de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Durante ese período hemos contabilizado 105 sentencias contra el Parlamento y 61 contra 87 funcionarios de oposición o disidentes, a saber, 18 alcaldes, un gobernador, 5 concejales, 33 magistrados nombrados por la nueva Asamblea Nacional, 3 funcionarios de la Fiscalía General, incluida la propia fiscal, y 27 diputados de la Asamblea Nacional. De las sentencias contra los funcionarios antes mencionados y el Parlamento, destaca lo siguiente. La ausencia de comisión de verdaderos delitos y de pruebas, juicios que adolecen del debido proceso, perdón, y en particular del derecho a la defensa. Fundamentos jurídicos que suelen ser fórmulas que se repiten en todos los casos sin basamento legal válido. Creación de figuras jurídicas o incluso de consecuencias jurídicas inexistentes en las normas, por ejemplo, anular actos jurídicos futuros, actos jurídicos de todo un órgano como el Parlamento por el desacato a una sentencia cautelar, o asimilar supuestos delitos continuados, que no son tales en la realidad, a delitos flagrantes para obviar procedimientos exigidos en la norma respecto de altos funcionarios en esos casos. Violación de la inmunidad parlamentaria y otros privilegios de los diputados o de otros altos funcionarios, como el antejuicio de mérito, la ausencia de publicación de las sentencias en muchos de esos casos, el proceder incluso de oficio como lo ha hecho en 2019 en siete oportunidades para anular motu propio acuerdos de la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia, además, ha incurrido en otra forma de persecución desde enero de 2016, la anulación progresiva de partidos políticos, sometiéndolos a un proceso de renovación inconstitucional, llegando a anular por sentencia, motu propio, en 2018, al más importante partido aglutinador de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática. El resultado de esto ha sido la construcción de una oposición a la medida. De manera que, de 67 partidos que había para diciembre de 2015, cuando se celebraron las elecciones parlamentarias, quedan hoy en día solo 18, 12 pro gobierno o del propio gobierno y 6 de oposición, que son minoritarios en la Asamblea y que fueron los contendores a los comicios presidenciales pasados. Lo anterior demuestra que la persecución de la disidencia es parte de una política sistemática e intencional del máximo tribunal y que, por ello, en Venezuela no se puede hablar de poder judicial o sistema de justicia, sino de un brazo ejecutor del poder y, además, represor. Génesis Dávila de Defiende Venezuela La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe País 2017 respecto a Venezuela, estableció que la grave crisis de derechos humanos que existe en mi país deriva y tiene su origen principalmente en la injerencia del poder ejecutivo en las demás ramas del poder. Esto lo hemos visto reflejado específicamente a través de los actos de agresión en contra de la Asamblea Nacional, cuando después de las elecciones de diciembre de 2015 la bancada opositora obtuvo una mayoría calificada con 112 escaños de los 167 escaños disponibles. A partir del mismo día del inicio de sesiones, en enero del 2016, los actos de persecución, hostigamiento y agresiones en contra de los diputados de la Asamblea Nacional iniciaron, e iniciaron debido a que el Ejecutivo instrumentalizó tanto al Poder Judicial como a los órganos de los funcionarios, de los órganos de seguridad del Estado para que comenzaran con estas agresiones. Esto lo hemos reflejado tan solo seis días después del inicio de las sesiones de la Asamblea Nacional con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Electoral en donde se ordena la remoción de tres diputados electos para el Estado Amazonas. Esto con el propósito de bloquear la mayoría calificada que había obtenido la bancada opositora. Para la mayoría calificada se requería un mínimo de 111 diputados y la oposición logró 112 diputados. Removiendo a tres quedamos con un número de 109 y en adelante comienza a desarrollarse el patrón sistemático de ataques y de persecución no solamente para aniquilar la Asamblea sino para retomar el poder dentro de ella y garantizar la injerencia en todos los órganos del poder como hasta ahora se ha venido haciendo. ¿Qué nos trae esto como consecuencia? Hemos visto que a 26 diputados se les ha allanado ilegalmente la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué se les allana la inmunidad parlamentaria? Esto se hace como el paso previo a detener arbitrariamente al diputado y además se está haciendo en contravención del artículo 200 de la Constitución. Se hace en contravención del artículo 200 de la Constitución que establece que solamente la misma Asamblea Nacional puede ordenar este allanamiento y se utiliza para legitimar esta situación a la Asamblea Nacional Constituyente que en sí misma no tiene legitimidad de origen. Esto además lo hemos visto reflejado también con todos los ataques que se dan a los diputados y que los han puesto en una situación en donde tienen que huir del país, refugiarse en sedes diplomáticas dentro de Venezuela o que simplemente tienen que estar privados de la condición de poder ejercer su participación política por temor a ser perseguidos o encarcelados. Hemos tenido diputados encarcelados y actualmente sigue estando un diputado de la Asamblea Nacional privado de libertad arbitrariamente que es Juan Requesen. La semana anterior se liberó pero con medidas cautelares al vicepresidente de la Asamblea Nacional Zambrano y esto hace que estemos en una situación en donde incluso la mayoría simple que hay en la Asamblea Nacional esté en riesgo. Todo esto nos demuestra que los ataques en contra de los diputados de la Asamblea Nacional no son aislados y no son individualizados. Son unos ataques generales y sistemáticos en contra de toda la bancada de la oposición y por esta situación todos los diputados de la situación han estado en una situación de riesgo y de daño irreparable. Por eso el día de hoy se está haciendo entrega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una solicitud de medida cautelar para este grupo de diputados. Muchas gracias. Provea. En el contexto generalizado de persecución descrito hasta ahora incluso de detenciones sistemáticas del gobierno que de facto presida Venezuela Provea hace el conocimiento de esta comisión que éste no sólo ha perseguido detenido y encarcelado a personas de oposición sino también a quienes política e ideológicamente se identifican como chavistas. Ese chavismo crítico como se autodenominaron inicialmente quienes cuestionaron al gobierno desde su propio movimiento de apoyo es víctima de las estrategias que el gobierno aplica contra sus opositores. Campañas de criminalización y desprestigio reformas jurídicas que limitan su derecho a la libre asociación y reunión y finalmente acoso, persecución, violaciones a su integridad física e incluso detenciones arbitrares. Algunos de ellos han ocupado altos cargos como el exministro del interior Miguel Rodríguez Torres detenido desde el 13 de marzo de 2018 cuando dictaba una conferencia y actualmente encarcelado en condiciones de aislamiento en una cárcel especial nueva en el complejo militar de Fuerte de Tiuna. A otros se les ha obligado a salir al exilio como Rafael Ramírez exministro de Energía y Minas y expresidente Petróleos de Venezuela o el diputado por el partido de gobierno Germán Ferrer esposo de la fiscal general también perseguida por el régimen cuando se atrevió a cuestionarlo en 2017. Activistas comunitarios y dirigentes sindicales e indígenas que se identifican dentro de la corriente del chavismo crítico también sufren de persecución. Varios dirigentes sindicales que han expresado públicamente su inconformidad política, económica y social del gobierno con las políticas económicas y sociales del gobierno han sido despedidos de sus centros de trabajo. Es el caso del economista y profesor de la Universidad Bolivariana Manuel Sutherland despedido por sus escritos críticos a las políticas económicas. Asimismo el trabajador Pablo Jiménez quien denunció hechos de corrupción y no solo fue despedido y su vivienda fue allenada además de manera ilegal. Los medios públicos del Estado se utilizan con frecuencia para desacreditar y en algunos casos amenazar a quienes desde las filas de los partidos que apoyan a Maduro se atreven a expresar públicamente su inconformidad con toda su política con medidas parciales. Ser crítico desde las filas de quienes se definen chavistas es un riesgo en Venezuela y esa persecución parece afianzarse en la medida que el descontento social se incrementa. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Le damos ahora la palabra al embajador designado por la Asamblea Nacional el señor Gustavo Tarra. Bienvenidos. Muchísimas gracias señor presidente señores y señoras comisionados distinguidas damas que acaban de hacer uso de la palabra como solicitante un saludo especial al público que asiste a esta sesión 173 esta audiencia 173 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como es sabido a finales del mes de enero de este año el presidente encargado de la República Juan Guaidó previa aprobación de la Asamblea Nacional me designó como embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Esta designación fue reconocida por el Consejo Permanente de la OEA el día 9 de abril del año en curso y esto me permitió designar a un representante ante el periodo de audiencia número 172 en la reunión que se desarrolló en la ciudad de Kingston. Posteriormente la Asamblea General de la OEA en junio a finales de junio igualmente de este año decidió reconocer a la representación del presidente Juan Guaidó en en su condición de único representante del Estado venezolano. Esta secuencia trajo consigo además en primer lugar el retiro de la solicitud de separación de la Organización de Estados Americanos introducido por el régimen de facto de Nicolás Maduro. Mejor dicho para aquel momento no era todavía para todo el mundo un régimen de facto pero después de la elección fraudulenta ocurrida en el 2018 la mayoría de los países democráticos del mundo así lo han establecido en todo caso el presidente Guaidó me dio instrucciones de retirar esa solicitud de separación de Venezuela e igualmente echar para atrás una de las decisiones más vergonzosas de la historia política venezolana que es el retiro del sistema interamericano de derechos humanos ante esa situación y mientras cese la usurpación en Venezuela las violaciones de derechos humanos que hayan sido o sean cometidas no alteran el deber del Estado venezolano de prevenir investigar sancionar y reparar integralmente talas agresiones ante cualquier violación a los derechos humanos que ocurra bajo la jurisdicción venezolana se persistirá exigiendo incluso ante el régimen de facto y ante cualquier funcionario público su respeto y garantía en consecuencia la misión permanente de Venezuela ante la OEA solicitó a la CIDH que continúe ejerciendo todas sus competencias conforme a la carta de la Organización de Estados Americanos la posición del presidente encargado Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional es de estar presente durante las audiencias para evidenciar la voluntad del Estado venezolano de respetar y garantizar los derechos humanos existe una entera disposición a contribuir a documentar las violaciones a los derechos humanos y sostener un diálogo permanente con las víctimas y las organizaciones nacionales e internacionales así como con los órganos de protección internacional tanto del sistema interamericano como de la Organización de las Naciones Unidas cuyo informe presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet es un detallado una detallada información sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela la misión de Venezuela ante la OEA también expresa que una vez que se concrete la usurpación el Estado venezolano adoptará y pondrá en práctica un accionar de estricto cumplimiento de sus obligaciones conforme a la legislación venezolana y a los tratados internacionales en concreto los compromisos previstos en el estatuto que rige la transición venezolana que fue adoptado en febrero por la Asamblea Nacional se establece no solamente el regreso al sistema interamericano de derechos humanos sino también brindar todo apoyo al fortalecimiento de la facultad de la CIDH y anunciar que Venezuela reconoce y reconoce con carácter retroactivo en relación a la sentencia ya dictada la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una vez que cese la usurpación cumplirá todas las decisiones que este alto tribunal ha tomado en relación al marco institucional que vive Venezuela me permito hablar no solamente como embajador de Venezuela sino como profesor de Derecho Constitucional durante 27 años en la Universidad Central de Caracas y en mi condición de haber sido diputado ante el Congreso Nacional durante cuatro periodos es decir durante 20 años y en esas dos en base a esas dos experiencias quiero hacerme totalmente solidario con todo lo expresado por las tres distinguidas damas que me precedieron en el uso de la palabra y señalar que es muy poco lo que se puede agregar a lo que ellas han dicho sería extenderme más de la cuenta repetir lo que ellas dijeron y solo quiero decirle que en nombre del presidente Juan Guaidó que todo lo que ellas han señalado es compartido por el gobierno legítimo de Venezuela y muy especialmente por esta misión ante la Organización de Estados Americanos quisiera señor presidente antes de terminar hacer algunas peticiones o hacer algunos planteamientos dirigidos a la CIDH desde que empezamos a trabajar como representantes de Venezuela hemos entrado en contacto con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Claudia es testigo de ello y el Secretario Ejecutivo Pablo Abrao y en esas reuniones hemos conversado en relación a la importancia de realizar una visita en loco a Venezuela lo conversamos igualmente con la doctora Emeralda Orozemena diseñamos además cuáles podrían ser las situaciones que se pudieran presentar en Venezuela y como consecuencia de ello el presidente Juan Guaidó formuló una invitación expresa a la CIDH a que visitara por primera vez en casi 20 años a nuestro país esa solicitud fue respaldada por más de 100 organizaciones de derechos humanos en Venezuela fue respaldada por el Consejo Permanente del OEA fue respaldada por el Grupo de Lima es decir tiene un muy amplio consenso porque obedece a una necesidad muy sentida por Venezuela y muy necesaria para la consecución de los objetivos que tiene la CIDH y no podemos como venezolanos dejar de recordar que en ocasión de la crisis peruana terminando la dictadura de Fujimori el presidente de la comisión para entonces Marco Tulio Brunicelli compañero mío en el parlamento y gran amigo encabezó una delegación que fue al Perú donde no le dejaron entrar pero el valor simbólico de la presencia de Brunicelli de la comisión creemos nosotros tuvo una gran influencia en el desenlace final que puso término a la dictadura de Fujimori y permitió el regreso de la democracia al Perú en consecuencia queremos instar a la comisión a que se formalice se le ponga fecha y la mayor celeridad a esta visita y agregamos con ello la necesidad de que la comisión interamericana de derechos humanos si me permite la expresión suba el perfil de su atención al caso de Venezuela estamos muy agradecidos de todo lo que se ha hecho estamos muy conformes con los contenidos los informes que ustedes han elaborado pero consideramos que la situación de Venezuela la tragedia que vive Venezuela requiere una atención no digamos mayor porque les repito estamos muy agradecidos por lo que han hecho pero una atención de mayor perfil de mayor volumen que se sienta más tanto en Venezuela como en el resto del mundo que se agilice los casos que están en poder de la comisión para que puedan pasar a la corte interamericana de derechos humanos que se agilicen las solicitudes de medidas cautelares e insisto estamos muy conscientes de todo lo que se ha hecho pero creemos que se puede siempre se puede hacer más igualmente nos atrevemos a sugerir que se crea una misión especial de seguimiento a Venezuela así como se ha hecho en los casos de Nicaragua y de México y que esa misión se dedique con plena atención a documentar y a difundir la situación que vive Venezuela y hacer las sugerencias que correspondan todo ello podría acelerarse en el marco de una reunión que me atrevo a proponer que se organice entre la CDH y la ONG y quienes se ocupan en Venezuela de los derechos humanos así como con la representación del gobierno del presidente Guaidó afectos de trabajar conjuntamente en estos planteamientos que acabo de exponer con la anuencia de esta comisión quisiera ceder el resto del tiempo reservado para el estado venezolano en esta audiencia de manera tal que las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las víctimas presenten sus comentarios denuncias y recomendaciones muchas gracias señor presidente muchas gracias a usted por su intervención quisiera ahora dar la palabra a los miembros de esta mesa para formular unas preguntas y a partir de ahí continuar el diálogo en primer lugar le doy la palabra a mi colega la comisionada Flavia Piovesan buenos días a todos y a todas mis saludos iniciales a la representación de la sociedad civil mujeres fuertes resilientes con mucha valentía y también mis saludos a la representación permanente ante la OEA de la misión de Venezuela también a nuestro reconocimiento en realidad yo tengo dos comentarios el primer no a reconocer la importancia de la denuncia de la documentación del monitoreo de la situación dramática el cuadro dramático de deterioro de la institucionalidad desmantelamiento del Estado de Derecho ausencia de independencia judicial injerencia indebida excesiva arbitraria del poder ejecutivo el indebido proceso legal la criminalización la persecución intimidación el silencio y ahora justamente el foco de oprimir el foco de el loco de resistencia que es la Asamblea Nacional sea sacando la inmunidad de 26 parlamentares sea también con las agresiones amenazas 12 deputados han abandonado el país 5 se encuentran en condición de huéspedes en las sedes diplomáticas en Caracas o sea un cuadro absolutamente de extrema gravedad de extrema gravedad entonces aquí expresando la importancia la valentía la resiliencia de la lucha por derechos por justicia y de la documentación siempre yo enfatizo que la fuerza motriz de nuestro labor en la comisión es la sociedad civil organizada o sea es nuestro oxígeno que nos provoca a reaccionar de acuerdo con nuestro mandato con los estándares interamericanos este es el segundo punto la comisión el pleno está totalmente comprometido con la situación de Venezuela o sea tenemos esta perspectiva incluso de intensificar el monitoreo de exercer nuestro mandato con todos los mecanismos la caja y herramientas que tenemos otorgando las medidas cautelares haciendo informes como el presentado año pasado pronunciamientos con condenas categóricas de la persecución y criminalización de la disidencia política como hicimos o sea aquí solamente para expresar nuestro compromiso pleno con la defensa de los derechos humanos en una situación dramática en que hay la violación de los derechos de forma sistemática y grave la erosión del Estado de Derecho y la erosión de la democracia entonces el compromiso la conciencia de la comisión que hay que intensificar si hay que fortalecer y estamos entonces totalmente comprometidos con esta causa con esta causa de hacer con que los derechos puedan prevalecer en una situación de tantos desafíos entonces solamente estas dos palabras muchas gracias señor presidente gracias Flavia le pido que tome la palabra el relator especial gracias comisionado y bueno buenos días también a la representación de las organizaciones de la sociedad civil y también la misión permanente aquí de Venezuela en la OEA bueno primero agradecer nuevamente la detallada documentación que siempre nos traen las organizaciones de la sociedad civil ante la comisión tenemos un trabajo permanente desde hace muchos años y también siempre la solidaridad digamos por la situación que atraviesan tanto las víctimas que ustedes acaban de describir como por supuesto las organizaciones que realizan un trabajo extraordinario como lo hemos dicho en varios pronunciamientos y decisiones de la comisión y comunicados también de la relatoría especial creemos que en el centro en el núcleo digamos de la instalación de este estado de gobierno de facto tiene la libertad de expresión es un derecho que ha sido sistemáticamente perseguido creo que la mayor parte de los casos que ustedes han mencionado hoy tanto de periodistas de legisladores de defensores de derechos humanos de líderes barriales etcétera tienen como digamos núcleo central la decisión sistemática de gobierno de facto digamos de perseguir la disidencia de perseguir la protesta de perseguir quienes informan sobre la situación humanitaria de crisis humanitaria que vive el país y quienes informan también de la situación y de la realidad política como sería normal en un país democrático por lo tanto para la relatoría también es prioritario el trabajo hemos emitido la semana pasada justamente un comunicado sobre la situación no me quiero olvidar porque me parece que en el marco de todas las violaciones que hay quienes están hoy en prisión injustamente por expresarse el caso de Jesús Medina fotógrafo y el caso de Pedro Jaimes un ciudadano que usaba las redes sociales y me parece que es importante también siempre mencionarlos y pedir nuevamente la libertad de ellos como otras que ustedes han mencionado decirles que bueno yo comparto plenamente lo que decía la comisionada la comisión está analizando cómo profundizar el seguimiento y monitoreo de la situación en Venezuela por lo tanto estamos muy atentos desde la relatoría a participar de esos mecanismos y tal vez una pregunta para los representantes aquí me parece que lo mencionaba el embajador Tarré cuando digamos la propia decisión de designación de él fue hecha por la asamblea nacional o sea pese a todo este marco de restricciones la asamblea nacional está funcionando y una cuestión que siempre recomendamos desde la comisión y la relatoría es que cuando hay una situación de violencia estructural contra periodistas defensores de derechos humanos y líderes se adopten medidas legislativas de protección entonces me parece que sería interesante por la situación actual y para la no repetición empezar un diálogo incluso con la sociedad civil obviamente con la comisión para establecer algunas para que la asamblea nacional establezca medidas legislativas adecuadas al marco del sistema a las obligaciones que emanan de los estándares y de los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos por ejemplo varios países en la región tienen mecanismos especializados de protección a periodistas y defensores de derechos humanos esa es una medida que los parlamentos pueden adoptar por ejemplo la derogación de los delitos de difamación injuria acabamos de tener un caso ante la corte interamericana de derechos humanos por el uso digamos en el caso del profesor Tulio Álvarez que fue condenado a cuatro años de prisión en base a una figura totalmente ambigua arbitraria y que no está acorde con los estándares del artículo 13 de la convención entonces se podría suprimir los delitos de difamación injuria de zacato que son usados por el régimen y han sido utilizados por el régimen medidas para garantizar la independencia de los medios de comunicación que han sido tan acosados del poder público entonces digo lo dejo planteado como una idea para poder avanzar incluso me parece en el marco en el cual estamos y sobre todo porque creo que mirando hacia una democracia plena de Venezuela estas medidas son indispensables también para garantizar en el futuro la no repetición gracias la secretaria ejecutiva adjunta por favor gracias presidente para dar un saludo muy especial y confirmar la preocupación que asiste a la secretaria ejecutiva de dar seguimiento a todas las indicaciones que nos ha dado la comisión de dar la mayor atención y prioridad al seguimiento de la situación de derechos humanos en Venezuela solamente como punto de información presidente recordar que la comisión ha condenado categóricamente la persecución y la criminalización de la disidencia política y que de Venezuela y concretamente en el comunicado de prensa del 25 del 2019 la comisión condenó los ataques dirigidos a la asamblea nacional y a sus miembros y llamó a las instituciones del estado a abstenerse de tomar ese tipo de decisiones que afectan la separación de los poderes la secretaría ejecutiva siguiendo estas instrucciones de la comisión va a proceder a hacer el anuncio de la creación del mecanismo de seguimiento de Venezuela en el cual va a adoptar todas las lecciones aprendidas las metodologías y los protocolos que se han trabajado en los últimos meses en Nicaragua creemos que contamos hoy en día con un equipo altamente especializado y que tenemos la capacidad para poder dar un seguimiento ya sea virtual ya poder también hacer desplazamientos a los países donde se encuentra la diáspora venezolana poder hacer recepción de testimonios a las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos la comisión ha tomado la decisión de adoptar un informe sobre la situación de los venezolanos que se encuentran en situación de migración forzada y poder documentar cuáles fueron las causas de esa migración forzada y cuáles son sus condiciones migratorias en los países de acogida también la comisión está actualmente realizando un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela a pesar de que no haya autorización para realizar una visita in loco como hemos realizado en todos los países a donde hasta este momento la comisión ha solicitado invitación y se le ha otorgado entonces vamos a utilizar y agradecemos muchísimo la presencia de las organizaciones de la sociedad civil de la representación de la industria asamblea nacional representante permanente ante la OEA y de todas las personas que están siguiendo esta audiencia para que puedan presentar sus testimonios y coordinar con nuestro equipo técnico para realizar estas digamos que hemos denominado como una visita in loco virtual entonces los medios de la tecnología y la disposición de la comisión para acceder a los lugares a los países donde se encuentren las y los venezolanos muchísimas gracias presidente bueno muchas gracias a mis colegas ellos han planteado de una manera muy elocuente más de lo que yo podría hacer precisamente los temas que yo quería traer a su atención pero no puedo yo perder la oportunidad para unir mi voz a lo ya expresado aquí por mis colegas que es el compromiso de la comisión de activar toda su caja de herramientas para velar por la protección y promoción de los derechos humanos en Venezuela Venezuela ha estado en la agenda de la comisión como su más alta prioridad en los últimos años y hemos acompañado a ustedes a la sociedad civil en esta lucha en este en este clamor por democracia por institucionalidad al interior del país y sobre todo por el respeto de los derechos humanos de venezolanas y venezolanos y el compromiso es una vez más reiterado que sirva esta audiencia para refrendar no solamente diría yo el compromiso sino la obligación convencional que tiene la comisión de velar por los derechos humanos esta audiencia sirve además el propósito de tener información de propia mano de ustedes de la sociedad civil de quien vive en venezuela y que nos pueda a nosotros proporcionar información directa sobre lo que está pasando ahí para que la comisión siga haciendo su monitoreo y siga haciendo también sus llamados sus exhortos sus demandas para que se restablezca democracia y derechos humanos en el país ya la secretaria ejecutiva adjunta mencionaba un comunicado de prensa muy reciente el 25-19 en donde condenamos enérgicamente los ataques dirigidos a la asamblea a la asamblea nacional y justamente y aquí conecto con lo dicho por el relator especial algo que nos ayudaría muchísimo a conocer es cómo está funcionando la asamblea nacional qué actos está adoptando y sobre todo cuál es la repercusión porque apreciamos mucho el rol de la asamblea nacional como el último baluarte de la democracia en venezuela por ser el único órgano que fue democráticamente electo entonces nos gustaría saber cuál es este hoy más allá de estas amenazas que existen esta persecución de diputados llamados de oposición o disidentes más allá de esos ataques nos gustaría también saber el funcionamiento y en ese sentido quisiera yo también recordar que recientemente la comisión ha otorgado medidas cautelares en favor de freddy guevara américo de gracia lester toledo julio borges tomás guanipa luis florido williams dávila juan requesens propio presidente encargado juan guaidó sergio vergara y gilbert caro no tenemos ninguna información de parte de las autoridades de venezuela sobre el cumplimiento de estas medidas cautelares pero nos gustaría muchísimo conocer de ustedes sobre su situación personal y sobre todo la repercusión que tienen las medidas cautelares que es una herramienta poderosísima de la comisión para la protección de la vida y la integridad física de los beneficiarios tenemos todavía a nuestra disposición 10 minutos entonces los dividimos 5 minutos para cada una de las de las partes aquí presentes tiene ustedes la palabra en primer lugar gracias señores comisionados y comisionadas vemos positivamente esta expresión de solidaridad y también de compromiso para desplegar estos mecanismos amplios de la comisión interamericana y vemos fundamental el que se fortalezca el rol de protección en este momento especialmente que no contamos con instituciones en venezuela y bueno queremos reiterar ciertas peticiones que sumamos a esta discusión pues reiterar esta solicitud de medidas cautelares en este reforzamiento del rol de protección para los diputados y diputadas de la oposición de la asamblea nacional que aún no tienen medidas cautelares así como diputados de la disidencia como es el caso de Germán Ferrer también creemos fundamental y así lo ha sido el rol de Naciones Unidas y la oficina de alta comisionada que ustedes desarrollen medidas institucionales de cooperación con esta oficina para documentar y denunciar las sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro y también solicitamos medidas institucionales que puedan ser desarrolladas de esta comisión para cooperar con la fiscalía de la corte penal internacional para lograr la apertura de la fase de investigación contra quienes hoy cometen o han cometido crímenes de lesa humanidad finalmente en este momento que quiero agregar Venezuela vive una crisis de carácter multidimensional donde el rol de protección es fundamental pero reiterar la urgencia del restablecimiento de los derechos políticos en Venezuela en este sentido amplio como ustedes vieron en la explicación ha sido un prolongado tiempo un sofisticado deterioro y desmoralamiento de las diferentes garantías y libertades que conforman los derechos políticos una convocatoria de un evento electoral no va a subsanar la solución de la restauración de todo esto que se ha derrumbado durante años entonces ese proceso de nosotros recuperar la democracia parte de acabar con todas las prácticas que eliminan los derechos de garantías del derecho a la participación y toda la discriminación agravada que es producto de esta práctica de persecución entonces es fundamental entender esa necesidad de la restauración de los derechos políticos respecto a la situación del cumplimiento de las medidas cautelares es importante destacar que no solamente las medidas cautelares que se han otorgado a favor de los diputados de la asamblea nacional no han sido ejecutadas sino que además todas las medidas cautelares correspondientes a Venezuela que han sido otorgadas se mantienen vigente porque no ha existido un cumplimiento por parte del estado venezolano en Defiende Venezuela hemos levantado un informe y esta además es la información también disponible por parte de la CIDH respecto a la medida cautelar de Freddy Guevara Freddy Guevara se encuentra dentro de la embajada de Chile en Venezuela porque no puede salir de la embajada porque si no tiene este resguardo termina privado de libertad tenemos a Sergio Vegara que también se le otorgó la medida cautelar y está en el exilio está el diputado William Dávila Barrios que no tiene pasaporte para poder trasladarse fuera de Venezuela a pesar de que la oficina del Saime en su portal web anuncia que su pasaporte se encuentra disponible en la oficina del estado Mérida tenemos la situación también de Julio Borges que está en el exilio a pesar de contar con medida cautelar y tenemos la situación general de 58 diputados que han recibido agresiones físicas en contra de ellos de sus familiares de las personas que forman parte de su staff tenemos 25 diputados a los cuales se ha allanado la inmunidad parlamentaria y en general un sistema de persecución en contra de todos ellos es importante también aplaudir la visita que ha sido extendida la invitación de manera formal y que el 4 de julio fue aceptada por la CDH aplaudimos también la intención de hacer una visita virtual pero esta visita virtual se debería utilizar como un mecanismo complementario más no como un mecanismo principal ya que la visita por ejemplo del alto comisionado de Naciones Unidas no fue suficiente para poder monitorear la situación del país y respecto a cómo funciona en este momento la Asamblea Nacional no podemos olvidar que Venezuela tiene un régimen de facto que tiene secuestradas las instituciones del Estado y la Asamblea Nacional es la única que remana con independencia por esto la importancia de proteger a la Asamblea Nacional y de garantizar que sus decisiones sean ejecutadas pero el Tribunal Supremo de Justicia cada vez que la Asamblea Nacional legisla va en contra de la Asamblea ha dictado más de 105 fallos que van directamente en contra de la Asamblea Nacional muchas gracias si para complementar lo que dice Génesis sobre la Asamblea Nacional y respondiendo a la pregunta la situación es esta primero la Asamblea Nacional no maneja su propio presupuesto lo maneja el Ejecutivo segundo los diputados no cobran tercero ellos para llegar a la Asamblea sobre todo si están en las regiones tienen muchos problemas a veces no pueden llegar en todo el país todo el país está militarizado y hay puntos de control en varios sitios incluso en Caracas y eso puede llevar a que sea difícil llegar el otro tema es que ellos pueden ser agredidos cuando entran a la Asamblea o cuando salen de la Asamblea por estos grupos de ciudadanos armados por el Estado los que son paramilitares llamados colectivos en Venezuela y eso también es algo que puede ocurrir lo otro es que en la Asamblea normalmente no hay internet puede no haber agua puede no haber luz lo que es más o menos normal sobre todo lo del agua y el internet en toda Venezuela en Caracas menos pero es así no hay agua corriente es lo normal tanques y por horas y este tipo de cosas y luego obviamente todo eso dificulta mucho su funcionamiento y su trabajo sin embargo y el agravante mayor es que ellos todo acto jurídico que ellos dicten es automáticamente anulado o nulo per se porque ya los actos futuros también fueron anulados por el Tribunal Supremo entonces a lo interno ningún acto que dicte la Asamblea tiene valor alguno es un tema vamos a decir más político entre comillas es como una declaración termina siendo aunque el Tribunal Supremo se ocupa de anular uno por uno de todas maneras incluso motu propio como les conté de oficio y a lo externo pues vemos que es al revés nosotros hicimos una nota de prensa donde explicamos que el reconocimiento del doctor Tarre pues tenía validez aquí y en determinados países donde se ha reconocido a Guaidó como el presidente encargado pero en Venezuela no tiene ningún valor entonces es una situación realmente muy confusa el que manda es el que tiene realmente o sea el que tiene la fuerza y el presupuesto es el que manda y el que ejerce el gobierno y todos los poderes porque además hay un decreto hay un estado de excepción permanente que tiene desde 2016 y él el ejecutivo o sea Maduro dicta las leyes a través de ese mecanismo que quiera la asamblea no ha dictado leyes salvo alguna una que otra creo la de amnistía que quedó en primera discusión alguna de protección a los funcionarios públicos este año y en parte esa decisión porque ley que dicta y eso ha ocurrido desde el principio ley que es anulada por el Tribunal Supremo de Justicia entonces más que todo ha dictado acuerdos que son emblemáticos bueno dictó la ley del estatuto para la transición que también es muy importante pero ha dictado vamos a decir me imagino también por estas difíciles situaciones de trabajo lo esencial para responder a esta situación tan compleja que ya prácticamente bueno ya está fuera del marco constitucional incluso es difícil a veces que la asamblea responda dado que la constitución no da respuestas ante un estado que tiene todos los poderes públicos de hecho todos ninguno fue nombrado como debe ser por la constitución salvo la asamblea ninguno fue elegido como dice la constitución fueron elegidos nombrados por el Tribunal Supremo no por la asamblea o por la asamblea nacional constituyente entonces evidentemente es una situación muy compleja de un estado de hecho y además con incapacidad de cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos y de ahí es que viene no solo del quiebre institucional sino de esta suerte de estado fallido esa situación de emergencia tan grave que estamos viviendo y de desmoronamiento absoluto del estado de derecho muchas gracias espero haber respondido muy bien muchas gracias con mucha claridad nos ayuda mucho quiere hacer uso de la palabra el embajador Tarre si primero quisiera no se si solicitar una aclaratoria la doctora Pulido me pareció oír que ella había dicho que no había invitación formal para la visita in loco no la invitación formal fue recibida ah muy bien bien quería asegurarme de ello porque uno de las de las de los mandatos que tengo por parte del gobierno legítimo de Venezuela es no solo ratificar la solicitud sino urgir a la comisión para que se intente por lo menos la visita comparto lo expresado por las solicitantes de que una visita virtual no nos parece suficiente y quisiera referirme también a un adicional y adicionalmente a otro tema tenemos la absoluta conciencia de que si bien hoy estamos hablando de violaciones de los derechos humanos que han ocurrido y ocurren para el gobierno del presidente Guaidó la preocupación no la más importante pero igualmente importante es que va a ocurrir en el futuro estamos totalmente conscientes de que las violaciones de los derechos humanos van a disminuir sustancialmente pero no van a desaparecer es decir eso es algo que lamentablemente acompaña la naturaleza humana y el interés muy especial nuestro no es solamente es en criticar y condenar lo que se hizo en el pasado y lo que se está ocurriendo en el presente sino establecer todas las salvaguardas para que ello no vuelva a ocurrir en el futuro para lo cual indudablemente el restablecimiento del marco institucional es algo extremadamente importante es decir la vieja frase del varón de Montesquieu de que la forma de evitar el abuso de quienes ostentan el poder es que por la disposición de las cosas el poder detenga al poder si no existen pesos y contrapesos lo que llaman los anglosajones check and balances pues la posibilidad de abuso siempre está abierta y por tanto el restablecimiento de un poder judicial independiente de todos los mecanismos de control que puede ejercer el ministerio público una defensoría del pueblo que cumpla realmente su función con total independencia un respeto absoluto por las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la protección y a la denuncia en materia de derechos humanos una total libertad de prensa la denuncia es sin duda alguna un freno en contra de cualquier tipo de abuso la efectiva descentralización del poder tal como lo consagra la constitución devolviendo las atribuciones que les han sido cercenadas a los estados y a los municipios incluso a las parroquias que las desaparecieron violando la constitución con la reforma legislativa como se señaló aquí que puedan hacer falta y para lo cual solicitamos la colaboración de la CIDH y en consecuencia la preocupación que quiero expresarles es que no se trata solo de agradecerles lo que han hecho hasta ahora en la CIDH y agradecerles a la sociedad civil venezolana el papel que ha cumplido sino también invitarlos a que lo sigan haciendo es decir que una vez que cese la usurpación mantengan la misma vigilancia que han ejercido hasta ahora incluso con toda tranquilidad puedo decirles en nombre del presidente Guaidó que aumenten la vigilancia frente al nuevo gobierno que va a venir una vez que cese la usurpación bueno pues quiero agradecer muchísimo a ambas partes aquí presentes a solicitantes a la misión permanente de Venezuela ante la OEA por este diálogo esta información ha sido sumamente importante para nuestro trabajo y no me resta más que refrendar el compromiso de la CIDH con Venezuela con las y los venezolanos nos queda claro que no hemos hecho todavía todo lo que nos gustaría pero el compromiso está está con ustedes y redoblaremos esfuerzos esta audiencia se da por concluida